Como respuesta a la implementación de la evaluación docente a profesores por parte del gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció una marcha que saldrá de dos puntos de la Ciudad de México hacia el Monumento a la Revolución. Los líderes de las secciones 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, 7 de Chiapas y 9 del Distrito Federal, anunciaron que a las 9 horas de la mañana se tiene planeado que los contingentes salgan de la Estela de Luz y de la Cámara de Diputados en San Lázaro. De la misma manera queremos manifestarles que el día de mañana tendríamos a bien llevar a cabo nuestra movilización nacional aquí en el Distrito Federal, saliendo de dos puntos en esta ciudad, uno que será la Estela de Luz y la otra parte será San Lázaro en la Cámara de Diputados. Rubén Núñez, líder de la sección 22 de Oaxaca, comentó que en la pasada jornada electoral tuvieron el reporte de 142 integrantes detenidos, de los cuales 25 se mantienen desaparecidos y hasta el momento no hay rastro de ellos. Particularmente en Oaxaca decidimos el boicot a la farsa electoral. Las Fuerzas Armadas detuvieron un total de 142 compañeras y compañeros en los distintos estados donde tiene presencia la coordinadora. Y de eso también responsabilizamos al gobierno federal, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales donde se vio este proceso. Tenemos en Oaxaca 25 compañeros que desconocemos dónde los tienen o para dónde los trasladaron. PGR es responsable de estos procesos, por lo tanto como Oaxaca exigimos que de manera inmediata se salga el ejército, las fuerzas públicas, la fuerza federal, la gendarmería de todos los estados donde tenemos presencia como coordinadora nacional. Por su parte, Juan José Ortega Madrigal, líder de la sección 18 en Michoacán, comentó sobre el número de maestros que integrarán a esta propuesta. Los números, bueno los números los estaremos viendo después del llamado que estamos realizando a todo el magisterio nacional. Hoy por hoy, si hiciéramos un recuento de los contingentes que estamos en la resistencia, les podemos garantizar que somos más del 50% de trabajadores de la educación, que unos como simpatizantes y otros como militantes de la coordinadora, estamos en contra de la reforma educativa. Es imposible determinar cuántos compañeros se quedan en el plantón, dado que la convocatoria es abierta y esperamos que lleguen contingentes que aunque no estuvieron en el acuerdo o en el momento de tomar las definiciones, a través de la convocatoria puedan arribar aquí al Distrito Federal. Desaparecidos, presentación, desaparecidos. Con información de David Rodríguez e imágenes de Jorge Cordero, Cuadratín México. ¡Gracias! ¡Gracias!